Bueno, pues hoy tenemos el enorme gusto de contar con Javier Rubio Doncé y vamos a hablar de su libro España contra su leyenda negra. Javier es arquitecto, es escritor y es el creador del proyecto de divulgación histórica, pues el más exitoso de todo YouTube en habla hispana, Academia Play, que tiene actualmente más de 3,25 millones de seguidores. He de confesarte, Javier, que yo mismo he utilizado pues varios de vuestros vídeos como material auxiliar en mis clases de historia y varios de mis compañeros también. O sea que, como supongo que ya sabréis, Academia Play está presente en la enseñanza. ¿Os imaginasteis cuando empezabais este proyecto, ese éxito tanto cualitativo como cuantitativo? ¿Qué tal, Borja? Muchas gracias por la invitación y respecto a tu pregunta, si me imaginaba cuando creé Academia Play ese éxito. Pues, a ver, yo sabía que yo me metí en esto de crear la empresa porque yo previamente había hecho vídeos con la técnica de scribing, que es esta que te sale una manita dibujando y te cuenta una historia, y hice un vídeo que fue muy viral y funcionó muy bien, era un vídeo político. Entonces, a raíz de ese vídeo me empezaron a llamar periodistas, empresas, partidos políticos para que yo les hiciese vídeos con esa técnica. Entonces, yo sabía que esa técnica tenía mucha demanda y que era una muy buena forma de contar historias. Entonces, yo en 2015 ya estoy muy saturado de trabajo. Yo trabajaba de arquitecto en el estudio de arquitectura de mi padre y veo que yo no puedo hacer todos esos vídeos que me estaban encargando porque me llevaba mucho tiempo. Entonces, se me ocurrió que me tenía que ayudar una persona, un ilustrador, para hacer esos vídeos. Entonces, creé una empresa en 2015, seguía haciendo vídeos para empresas con estas técnicas y, a su vez, creé un canal de YouTube, Academia Play, que en principio no iba a estar destinado solo a historia. También en esos primeros momentos hacíamos vídeos de cine, de literatura, de filosofía, siempre con un afán divulgativo, didáctico. Y, bueno, al final, según íbamos colgando vídeos que fueron teniendo cierto éxito, tanto en Facebook como en YouTube, me di cuenta de cuál era el formato que más funcionaba. Y el formato que más funcionaba era la historia, vídeos de entre 6-15 minutos, con temas generalistas de historia. El primero que lo petó fue uno sobre la Revolución Francesa y, entonces, ya decidí quedarme con ese formato, que es el formato que seguimos usando a día de hoy. Todos los vídeos son con ilustraciones originales y los guiones, pues los trabajamos muchos, intentan ser sencillos, divulgativos, pero sin descuidar, vamos, que no son vídeos, digamos que muchas veces nos lo dicen, que si son vídeos para niños, pues nuestro canal del público, que lo puedes ver en las estadísticas, es muy amplio y menor de 18 años, no sé si hay menos de un 15%, o sea que hay mucha gente mayor interesada en nuestros vídeos, aunque las ilustraciones tengan un aspecto infantil, pero no contamos la historia para dummies y para tontos. De hecho, a mí me parece una falta de respeto tratar al público como si fuese idiota. Entonces, los guiones son guiones para adultos, pero intentamos sintetizar una historia compleja para cualquier nivel de formación, pero vamos, que están destinados para gente adulta. Seguro que es la típica primera pregunta con la que te empiezan todas las entrevistas, ¿no? Que es como, yo he venido aquí a hablar de mi libro y empezamos siempre con... No pasa nada, yo he venido aquí a hablar de Academia Play también, ¿eh? No te preocupes por eso, pero sí, esa pregunta me la han hecho mucho. Bueno, pues como comentaba anteriormente, pues Javier ha escrito un libro, que lo tenéis ya disponible, España contra su leyenda negra. Hemos hablado ya aquí en alguna ocasión sobre la leyenda negra española con varios divulgadores. Te podría mencionar uno que sé que lo conoces, no sé cuánto, pero sé que lo conoces, que es Pedro Insua, ¿no? Sí, 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 claro. Lo conozco y lo cito en el libro y sí, sí, lo conozco personalmente y bueno, ha escrito unos libros muy interesantes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En la bibliografía. Entonces, la pregunta que yo te lanzaría es, dado que te empezó a interesar la historia, incluso empezaste a estudiar la carrera de historia, tengo entendido, ¿qué te motivó en este tema para profundizar tanto en él como escribir un libro? Bueno, pues el tema de la leyenda negra es verdad que se puso muy de moda con el bestseller de María Elvira Rocabarea, de Imperiofobia y Leyenda Negra, pero yo no llegué al tema de la leyenda negra a través de ese libro, sino mucho antes. Yo tengo una vinculación muy importante con San Lorenzo del Escorial, mis padres se conocieron allí, en San Lorenzo del Escorial, veraneando, y yo siempre he veraneado también, bueno, tienen una casa, una segunda casa en el Escorial y, bueno, yo iba todos los veranos y la casa que tenían por entonces, ahora es otra, era una casa de patrimonio, que son las casas de infantes del arquitecto Juan de Villanueva, el arquitecto del Museo del Prado, que son las casas que están justo enfrente de la lonja del monasterio. Entonces, yo abría la ventana de mi casa, de mi cuarto, de mi dormitorio, y veía, nada, a menos de 100 metros el monasterio y, vamos, la vinculación con el monasterio, con Felipe II. El Felipe II, sabes que es uno de los temas importantes de la leyenda negra, yo diría que son tres los grandes temas de la leyenda negra, Inquisición, Conquista de América y Felipe II. Entonces, yo he estado muy vinculado a Felipe II, pero también recuerdo que mi padre es arquitecto, le encargaron diseñar el lago de la Expo de Sevilla en el año 92, la Expo de Sevilla estuvo dedicada al quinto centenario del descubrimiento de América y, bueno, ahí ya yo creo que empezó mi pasión por la historia de España, por el descubrimiento de América, la Conquista y todos estos temas que también están muy relacionados con la leyenda negra. Es más, en el año 92 recuerdo que mis padres compraron un libro que se titulaba La leyenda negra de Miguel Molina Martínez y ese fue muy primer contacto con la leyenda negra. Antes de María Elvira Rocabarea se había escrito sobre la leyenda negra, la había hecho Ricardo García Cárcel, la había hecho Miguel Molina Martínez y, bueno, ya si nos vamos al pasado, pues más al pasado con Julián Juderías, con su clásico La leyenda negra, que es el que populariza el término. Claro. A mí la verdad es que La leyenda negra siempre me ha interesado porque, de alguna forma, lo que cuenta esa leyenda negra es curioso que parte de nuestro sistema educativo y nuestra cultura general, en nuestro país, lo da por el conocimiento básico correcto. Es decir, muchas de esas leyendas negras se dan por lo normal, lo habitual, casi lo cierto. Es muy llamativo todo esto. Bueno, eso en el ámbito académico no es verdad que se dé la leyenda negra. Yo creo que está bastante desactivada en el campo académico. Es verdad que te puedes encontrar algún historiador suelto como Antonio Espino López, que es un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Puedes encontrarlo a lo mejor en Alejandro García San Juan. Pero es muy raro que en el ámbito académico los historiadores sigan repitiendo tópicos leyenda negristas. Si es verdad que en el ámbito popular es más común, es mucho más común en Hispanoamérica que en España. En España no es tan normal, aunque a veces los políticos de izquierdas, lo vemos sobre todo en el 12 de octubre. Hablo de políticos españoles como Gabriel Rufián o Yolanda Díaz, Yone Belarra, Ada Colau. Te pongan chorradas leyenda negristas el día 12 de octubre, pero en general ni siquiera la gente de izquierdas tampoco la tiene muy interiorizada, porque conoce un poco, bueno, algo más la historia de su país y tampoco se da ese sentimiento de odiar tus orígenes y eso es más típico. Se lo han inculcado más los líderes hispanoamericanos y ha hecho mucho más mella en la población en Hispanoamérica. Yo lo veo continuamente en nuestros vídeos que sacamos. Cuando veo los comentarios, el público leyenda negrista que te deja comentarios y además cabreado es más bien hispano, más que español. Y bueno, el indigenismo, los líderes hispanoamericanos les han vendido allí el indigenismo, que es una ideología victimista que básicamente lo que viene a decir es que toda la culpa de todos los males que afligen a Hispanoamérica es por culpa de la colonización española, del imperio español y que por eso andan sumidos en la pobreza y toda esta salta de chorradas que no tienen ningún fundamento porque, bueno, si vas al detalle, por ejemplo, veis que Estados Unidos, dos tercios de Estados Unidos fueron españoles y Estados Unidos hoy no está sumido en la pobreza. O que Argentina y Venezuela eran países ricos en el siglo XX, Argentina era una de las diez grandes economías del mundo. ¿Quién ha asumido a Hispanoamérica o a esos países en la pobreza? Pues sus propios líderes y ya los españoles dejaron de estar ahí hace tiempo, o sea que no tiene ningún sentido. Argentina fue extraordinariamente rica, es algo que repite muchas veces mi ley y es cierto, creo que acababa el siglo XIX prácticamente siendo la potencia con un PIB per cápita más alta del mundo, es una auténtica barbaridad cómo ha podido dar un cambio tan abrupto. Para la gente que esté menos familiarizada con este concepto de la leyenda negra española, tu libro empieza con un primer punto que es muy interesante como punto de partida, ¿no? Y es definiendo la leyenda negra española. Para la gente que no lo tenga tan claro, ¿cómo explicarías brevemente qué es la leyenda negra española? ¿Qué es la leyenda negra? Bueno, eso se han hecho muchas definiciones, pero es que hay historiadores que piensan que la leyenda negra no existe. Por ejemplo, te podría hablar de Henry Cayman, académicos, en el mundo académico, pero yo creo que a él no le gusta usarlo, pero yo creo que es un término operativo. Cuando hablamos de leyenda negra todos, yo creo que nos entendemos. ¿Y qué es leyenda negra? Pues viene a ser hablar leyenda negra española, te estoy hablando, porque leyendas negras hay en todas las historias nacionales, pero cuando hablamos de la española, a todo el mundo nos viene a la mente, bueno, pues esa triada que te he hablado antes de Felipe II, el mundo conquista de América e Inquisición, y viene a ser una especie de deformación o una especie de reverso tenebroso de la historia de España, en la que hay una serie de manipulaciones, deformaciones, incluso mentiras, que, bueno, se han ido sepultando a lo largo de la historiografía, han hecho mella en la gente, y, bueno, tiene un arranque ya en Italia, que esto lo explicó muy bien el historiador Sperger Arnoldson, con toda la expansión catalano-aragonesa en Italia, que ya vienen esos tópicos de marranos, de una raza mezclada con judíos, con moros, y ya cuando, en 1492, con los reyes católicos, la conquista de América, Felipe II, bueno, Carlos V, Felipe II, el imperio español, se hace hegemónico, pues claro, la propaganda de ingleses, holandeses, antes de italianos, alemanes, pues es muy grande y muy tóxica. Entonces se empiezan a imprimir un montón de panfletos, hojas volanderas, grabados, y todo eso es utilizado para denigrar a España, porque España, en ese momento, es el imperio hegemónico, y todos los imperios hegemónicos generan propaganda adversa. Pero también hay que recalcar que no es una leyenda negra creada por otras potencias, si acaso, si es una leyenda negra popularizada, o, ¿cómo te puedo decir?, o, bueno, que hay unos intereses de parte porque esa leyenda negra se replique para desprestigiar a España, pero... Uy, ¿qué ha pasado? He oído un ruido ahí. Sí, sí, me he movido. Ah, vale. Pero esa leyenda negra muchas veces se genera dentro del seno del imperio español, los siglos XVI y XVII. Ahí tenemos el ejemplo de la brevísima relación de la destrucción de las idias, de Bartolomé de las Casas, la apología de Guillermo de Oranje, tenemos las relaciones de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, tenemos artes de la Inquisición Española, de un protestante huido de Sevilla... Entonces, muchas veces... Últimamente no paro de oír... No, es que es la leyenda negra que crearon nuestros enemigos. Bueno, la crearon los españoles y la difundieron los enemigos, pero es que mucha de esa leyenda negra fue aprovechada por los enemigos, pero fue creada por españoles o por gente del imperio español. O sea, Guillermo de Oranje no era español, pero sí que estaba a las órdenes del rey de España. Sí. De hecho, en ciertos ámbitos de nuestra cultura, como sabes, hemos comprado nuestra propia leyenda negra. Es decir, España ha comprado parte de su propia leyenda negra y partes de nuestro país difunden su propia leyenda negra, incluso en la actualidad, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, pero eso también ocurre en... Ocurre en todos lados. Es que yo también... Mi libro intenta desdramatizar... Yo creo que en estos años, a raíz del libro de Roca Barea, se ha creado un victimismo casi militante, ¿no? Esto que podríamos llamar el nuevo hispanismo porque es un hispanismo activista, porque es que el hispanismo siempre ha sido... Los hispanistas siempre han sido estudiosos de la historia de España y muchos de ellos eran británicos y han tratado con suma justicia los acontecimientos históricos. Henry Cayman, por ejemplo, con la Inquisición, pues tiene un libro muy bueno que ha desdramatizado y ha puesto un poco de orden en todo lo que se tenía, por cierto, de la Inquisición, pero también John Elliot y muchos hispanistas británicos, también franceses. Entonces, para mí eso era un hispanista. Ahora un hispanista parece que es un tipo que se pone la bandera de Borgoña en Twitter y que hace activismo en pro de no sé qué tipo de hispanidad y lo que te mete es ideología, te mete ideología, te mete cuestiones geopolíticas, te mete... Y eso no es... Nunca fue la... O sea, la hispanidad no es eso. La hispanidad para mí es un concepto cultural que es una serie de pueblos que tienen unas raíces comunes, culturales y lingüísticas. No es mucho más, pero no es un... No es algo político. Entonces, para mí es importante definir eso y lo intento en el libro. Pero que todos... Cuando me dices que hemos comprado nuestra propia leyenda negra... Bueno, sí, en parte. Hemos comprado parte de la leyenda negra que hemos escrito nosotros, que han extendido otras potencias en el pasado y que nosotros la hemos aceptado. Pero tampoco es... Lo veo yo muy acusado en el caso de España. Es que si te vas a Inglaterra, el otro día mi amigo Fernando Díaz Villanova, que estuvo unos días en Cambridge, se fue a la biblioteca de la universidad o una biblioteca pública, no sé a dónde fue, pero puso un montón de libros ingleses, hizo una foto de libros que son sumamente críticos con el colonialismo inglés. O sea, que también dentro de Inglaterra, dentro de Estados Unidos, se están escribiendo historias que van en contra de su historia o que la critican, que critican el pasado. O sea, que ese revisionismo ocurre en todos los lados, no solo en España. Es más, yo te diría que si te vas ahora mismo a la FENAC o al corte inglés, aparte de ver mi libro, ves muchos otros libros que son que son incluso apologéticos, apologéticos de la conquista española. Entonces, yo para empezar, en mi libro intento desdramatizar y para empezar estoy en contra de la leyenda negra, pero también estoy en contra de la leyenda rosa. Y yo me posiciono más, como se han posicionado historiadores como Ricardo García Cárcel o Julián Marías. Yo bebo mucho de ese tipo de historiografía. Intento no hacer una historiografía militante, porque creo que eso no es la labor de un historiador, eso es la labor de un activista. Yo no lo soy. O intento no serlo. Intento mirar la historia sin ira et estudio, como decía Tácito, sin ira y sin pasión, que es como tienen que hacerlo los historiadores. Así es. Ni negra, ni rosa, ni leyenda, me parece que decías. Sí, ese es el prólogo de Fernando. Así empieza. Exacto. Otra cuestión muy polémica vinculada a todo esto que estamos hablando y tú la abordas en el segundo punto de tu libro, ¿no? ¿Qué opinas de estas estatuas vandalizadas asociadas a la conquista española del nuevo mundo? Bueno, pues que esas estatuas... Bueno, hago una relación de estatuas en el libro. Hablo del fenómeno iconoclasta. El fenómeno iconoclasta es tan antiguo como el discurrir de la historia, o sea, que no es un fenómeno nuevo. Pero sí que cuando hablo de estatuas de conquistadores españoles, de temática que tiene más que ver con lo que conocemos como leyenda negra, ahí empiezan... La primera que tengo documentada es en San Cristóbal de las Casas, en México, una estatua del conquistador Diego de Mazariegos derribada por un grupo zapatista. Bueno, tuvo que ver por el... Porque en ese momento, en 1992, cuando se derriba, es el quinto centenario del descubrimiento de América. Luego hay algunas estatuas que derriba Hugo Chávez, que, bueno, porque Hugo Chávez hablaba del genocidio español y, bueno, daba una serie de datos falsos y, bueno, estaba inserto en ese indigenismo propio de muchos líderes hispanoamericanos socialistas, ¿no? Bueno, lo que entendemos por el socialismo del siglo XXI. Y luego hay un montón de estatuas también... Tu vertiente latinoamericana, que es especial, sí. Justo, justo. Y luego hay un montón de estatuas que son la mayoría a partir de 2020, estatuas vandalizadas o derribadas, a partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Bueno, eso desembocó en el movimiento Black Lives Matters, que se cebó con un montón de estatuaria de... Bueno, con nombres españoles. Junípero Serra, Cristóbal Colón, Isabel la Católica y, bueno, muchos otros conquistadores. Pero ese fenómeno, como dice Richard L. Cagan, el historiador, no hay que verlo como un sentimiento de odio a España, porque esas... Las estatuas que se vandalizaron y que se derribaron a partir de la muerte de George Floyd tenían que ver con todo el fenómeno colonial. O sea, que también, hoy esclavista, por ejemplo, también se derribaron estatuas de un montón de líderes confederados e incluso se atacaron estatuas de los propios padres fundadores, los founding fathers de Estados Unidos, o sea, que son los padres de la patria. O sea, que no hay que verlo eso como un fenómeno anti-español, sino como un fenómeno de este revisionismo woke, si quieres llamarlo, anticolonial y anti-esclavista. Claro. Aprovechando el trabajo que has hecho, quisiera aclarar, o que nos aclares, algunos de los mitos de la leyenda negra, ¿no? Una pregunta interesante sería si es correcto hablar de colonias, en nuestro caso, o dicho de otra forma, ¿cómo diferencias un virreinato de una colonia, para que el oyente lo entienda? Bien, sí, este es uno de los capítulos que trato en mi libro, uno de los más extensos e intento definir qué es lo que entendemos por colonia. Y, bueno, luego vengo a decir que en los siglos XVI y XVII nunca se habló de colonias. Si te vas a la legislación recopilada, las leyes de India recopiladas en época de Carlos II ya, son un montón, miles y miles de folios, en ningún momento se habla de colonias. Habla de reinos o de virreinatos, pero no de colonias. Y, bueno, hay un matiz importante porque, por ejemplo, hay que hacer una diferenciación entre lo que fue el colonialismo inglés y el imperialismo español. Lo que trató España es de crear nuevas Españas. Es un imperio por replicación, como los imperios clásicos, como el imperio romano, allá donde va, como el imperio alejandrino, allá donde va España, intenta mezclarse con la población local y replicar lo que ya hay en la propia metrópoli. Es decir, crear nuevas Españas. Por eso a México se le llamó Nueva España, no es algo baladí. Y lo que intenta es replicar, bueno, primero el mestizaje, que es la mayor obra de España en América, y luego construir hospitales, carreteras, universidades. Y, sobre todo, no solo llevar la lengua, que al final eso fracasó, o la hispanización de España, que solo desde la hispanización de América. En cuanto a la lengua, solo trato en otro capítulo de mi libro. Al final, lo que tuvieron que hacer los clérigos que allí se trasladaron eran aprender los idiomas de los nativos y se elaboraron un montón de gramáticas y diccionarios. Pero bueno, para que no me desvíe, me estabas hablando de lo de reinos, virreinatos. Es verdad que el término colonia se empieza... Bueno, te estaba hablando también de lo del imperio inglés, el colonialismo inglés. Lo que hace es... Hay una relación desigual entre colonia y metrópoli. Que eso se refrenda con las actas de navegación. No dejan, por ejemplo, a las colonias prosperar. No se permite la elaboración de manufacturas en las colonias, sino que las colonias son meros... Lo que tienen que hacer es producir materias primas que luego se llevan a la metrópoli y a su vez de la metrópoli se llevan las manufacturas a la colonia. Pero hay una relación asimétrica. Eso no ocurre en los reinos o virreinatos que creó España. Primero ya los creó antes de la conquista de América, Nápoles, Sicilia... Y luego ya pues... Ya con la creación de los cuatro virreinatos. Primero el de Nueva España, luego el de Nueva Granada. El reino del... Bueno, Nueva Granada fue después. Luego el virreinato de Nueva España, el del Perú, Nueva Granada y el del Río de la Plata. Y bueno, también es verdad que el término colonia se empezó a deslizar ya en época borbónica, ya se empieza a introducir poco a poco, pero luego hay personas que rechazan ese término. En el propio siglo XIX hay españoles que están escribiendo contra el término colonia. Por ejemplo, se me ocurre el diplomático Francisco de Saavedra, que fue gran conocedor de la realidad americana. Francisco Saavedra es un tipo muy interesante, que es el que estuvo encargado de la Junta, de la Junta cuando... La Junta que se creó en Cádiz, cuando la ocupación napoleónica. Y bueno, tiene una carta en 1809, la Junta Suprema Central, te estoy hablando, que dice, considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino son, viene a decir Saavedra, una parte esencial e integrante de la monarquía española. Luego hubo un historiador, Ricardo Leven, argentino, que en el siglo XX escribió un libro que es Las Indias no eran colonias y que él intentó que se quitase eso del término colonial y propuso el término virreinal, que él consideraba que era más preciso. Sin embargo, hay historiadores que a día de hoy siguen usando el término, te puedo hablar como, no sé, por ejemplo, Fernando García de Cortázar, que falleció hace poco, Esteban Mira Caballos, o el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que bueno, usan el término colonial porque también es un término operativo y bueno, esto de los términos hay que, se pueden usar, pero bueno, hay que matizarlos. O sea, yo creo que cuando un término es operativo y te puedes hacer entender por él, yo, por ejemplo, prefiero no usarlo, pero bueno, yo respeto que otros historiadores lo hagan. No sé si me enrolla mucho, me sueldo tu pregunta, pero bueno. No, 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 es un término... Sí, sí. Sí. No, que en el libro lo matizo todo esto mucho más y creo que es una pregunta interesante, muy interesante. Sí, sí, yo mismo lo utilizo a sabiendas de los matices, pero como tú dices es un término operativo, pero claro, luego al mismo tiempo estás homogeneizando con lo de otros imperios y requiere matices. Sí, por ejemplo, el siguiente capítulo del libro es la reconquista, que hay muchos historiadores que también están impugnando el término reconquista. Yo creo que también es un, como dice García Fitz, es un término operativo y yo lo uso y muchos historiadores y medievalistas prestigiosos lo usan, de hecho la gran mayoría, porque con ese término nos hacemos entender, igual que el término renacimiento, edad media, guerra de los cien años, imperio bizantino, son términos que son anacrónicos. En su momento nadie los usó, o sea, nadie en la edad media te hablaba de edad media, porque no sabía que estaba en la edad media o no se hablaba de imperio bizantino. Son términos, convenciones historiográficas que se han acordado más adelante y que son operativas y yo soy partidario de cualquier convención o término operativo utilizarlo. Luego es verdad que tenemos historiadores de izquierdas como Alejandro García San Juan que han emprendido una cruzada contra el término reconquista, pero bueno, los argumentos que usan son de los más peregrinos, que los trato en el libro pero son demenciales porque no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, básicamente es el Adominen y el Facha Franco Pantanos, que diría Fabián C. Barrio, o sea, que es una locura, pero bueno. Bueno, no podemos seguir hablando de leyenda negra sin meternos en el asunto típico, por excelencia, la Inquisición Española. Es evidente que hay actos injustos y atroces, como es habitual en ese periodo histórico, pero sabemos también que existen exageraciones y se ha hecho también mucho mito sobre la Inquisición Española. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de estas exageraciones o mitificaciones? Bueno, exageraciones. Bueno, yo empiezo el capítulo de Inquisición Española hablando, se titula Una Inquisición despiadada que perseguía a los hombres por atreverse a soñar. Bueno, la Inquisición no te perseguía por atreverte a soñar, pero eso lo he cogido de la película de Ridley Scott que se hizo en el quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 con Gerard Depardieu, el protagonista haciendo de Cristóbal Colón y que recibió financiación del Ministerio de Cultura. Y nada más empezar la película, los créditos iniciales ya te meten la Inquisición con un mensaje tétrico, música tétrica de Evangelis, con unos grabados de Theodore de Bray, con el fondo en rojo. De hecho, la portada de mi libro se ha inspirado en eso. También es un grabado de Theodore de Bray con el fondo rojo, el fondo rojo sangre. Y bueno, pues eso es una chorrada, ¿no? La Inquisición perseguía prácticas judaizantes al principio, y delitos de blasfemia, prácticas protestantes, pero vamos que no se ha malinterpretado mucho. Luego también trató el tema de las cifras. Bueno, la Ilustración Española hablaba de decenas de miles de muertos por la Inquisición Española. Eso no se sostiene. La Inquisición Española, si hay algo muy bien documentado, son que se han estudiado y se han abierto los archivos y se han estudiado, son las muertes. Y bueno, los historiadores que han tratado bien este tema vienen a decir que no fueron grandes cifras. No estamos hablando de decenas ni de millones ni mucho menos, sino vendrían a ser entre mil y tres mil, más o menos. Bueno, con esto no quiero defender la Inquisición. A día de hoy, con los ojos de ahora, nos parece terrible y así debe ser, pero que hay que matizar y mucho todos estos temas. Y bueno, ¿qué más cosas? Bueno, pues la Inquisición suele tener el apellido español. Todo el mundo cuando habla de Inquisición piensa en España, pero la Inquisición no la creó España. Eso también lo cuento en mi libro, cómo nace la Inquisición, la Inquisición medieval. Pues la institución inquisitorial no es un invento español, como mucha gente piensa, pero inevitablemente la gente siempre lo acaba asociando a España. Y bueno, tiene mucho que ver con esa maquinaria de propaganda anti-española que se hizo en los siglos XVI y XVII, pero sobre todo en la Ilustración. El tema de la Inquisición es muy típico de los ilustrados franceses. Pero, como te he comentado, no nace en España, nace en Francia. Nace en Francia con los cátaros, con la doctrina de los cátaros, que es un movimiento religioso de carácter gnóstico que nació y, bueno, se extendió por Europa Occidental. Y luego la Iglesia Católica, para luchar contra los cátaros, estableció la Inquisición medieval en el año 1184. Luego, tras el fracaso de dicha Inquisición, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición pontificia varios años después, como 40 años después, o Inquisición papal, que existió en España, en la Corona de Aragón, pero no en Castilla. Y bueno, ya luego los reyes católicos son los que promulgan mediante bula en el año 1478, mediante bula papal, con VI IV, la Inquisición española. Pero luego también tenemos la Inquisición portuguesa, la Inquisición romana, o sea que el tema de la Inquisición no es solo español, pues ese podría ser otro de los bulos, o más que bulos, más creencias que suele tener la gente respecto a la Inquisición. Y bueno, ni qué hablar, que eso le dedica un capítulo aparte, todo el tema de las torturas y las máquinas inquisitoriales. Los museos estos que tenemos por España. Sí, los museos de la Inquisición que hay, bueno, en España y en Hispanoamérica, en México, que son todos de tracas. Por ejemplo, en el Museo de la Inquisición de Granada tienes una guillotina. Una guillotina. Y dices, pero bueno, ¿qué es eso? Es una Inquisición con una guillotina. O la típica dama de guerra, la Iron Maiden, que es un invento romántico del siglo XIX, muy propio de las novelas románticas de Bram Stoker o las de Edgar Allan Poe o El pozo y el péndulo. Todas estas fantasías son inventos románticos, pero que, bueno, hacen la delicia de los turistas cada vez que vas a un museo de la Inquisición. Y la Inquisición básicamente usaba tres métodos de tortura, que son la garrucha, el potro y la toca. La garrucha era que te ataban por las espaldas con una soga y te estiraban hacia arriba, a las manos, te las ataban y te tiraban las manos. El potro es que te ponían encima de una cama y te estiraban las manos y los pies. Y la toca, que era, según dicen, la peor de todas, es que te meten un paño dentro de la boca y te van echando agua. Y por lo visto produce una sensación de asfixia. Yo no lo he probado. Tampoco recomiendo que lo hagan los que no se estén oyendo. Pero creo que era una sensación horrible. Y, bueno, luego latirazos y tal. Pero, vamos, que todas esas máquinas que ves en los museos de la Inquisición son falsas, son falsas, son inventos románticos. Luego tenemos el mito muy establecido, no digo a nivel académico, evidentemente, pero sé que si preguntamos a la gente de la calle sobre la caza de brujas, la mayoría va a pensar que se cazaban brujas. Cuando que en la Inquisición española esto pues era la anécdota de la anécdota de la anécdota. No estaba diseñada para esto, en absoluto. Es una anécdota, como tú dices, porque sí que hubo caza de brujas en España, pero no fue un fenómeno muy español. Bueno, conocemos el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, pero es que a raíz de ese caso el inquisidor Salazar, Salazar y Frías, Alonso de Salazar y Frías, bueno, no dio pábulo a todos esos rumores y supercherías que se estaban dando en el norte de España y él dijo que no hubo brujas y brujos en España hasta que se empezó a hablar de ellos por una secución que había habido en el país de la Burt, en el país vasco francés. Y bueno, esto lo ha estudiado también Hennig, no me acuerdo, un historiador sueco o danés, bueno, ahora escandinavo, no sé dónde, pero es el que más ha estudiado el tema de la brujomanía. Es un fenómeno que no es típicamente de la Inquisición Española, pero sí es un fenómeno que se dio mucho en Europa. De hecho, en la Edad Moderna se dice que se quemaron a unas 50.000 brujas en toda Europa y unas 25.000 en Alemania. Sin embargo, si te vas a España en toda su historia inquisitorial con la Inquisición Española, a lo mejor tenemos, no sé, seguramente menos de 100 brujas. Sí, seguramente. O sea, que la Inquisición no se cebó realmente con las brujas, como dice un artículo por ahí que es muy gracioso, de Antonio Maestre, que yo hablo de él. Bueno, este es muy lindo. Sí, sí. Que empezó, bueno, es cierto, una sarta de tonterías que, bueno, quien lo quiera por ahí buscar es muy gracioso. Se titula algo así como Autodefea a la Bruja Maestre, pero se refiere no a Antonio Maestre, sino a Rita Maestre, ¿te acuerdas? Esta que asaltó una capilla en la que creo que era la Universidad Complutense. Además, otra cosa de la Inquisición que es muy importante y sé que tú sabes bien es que hay que entenderla en su contexto histórico. Por ejemplo, cuando se habla de las garantías que tenían estos juicios en la Inquisición... Era un tribunal muy garantista, de hecho... Más que los civiles. Los reos preferían ser juzgados por tribunales inquisitoriales que por tribunales civiles, porque creo que las cárceles eran mucho peores y las torturas a las que te sometían. Y, sin embargo, la Inquisición tenía un proceso muy bien detallado y era bastante garantista, bastante garantista para la época, no te digo que ahora, pero para la época sí que era más garantista que otros tribunales ordinarios. Claro. Y, bueno, obviamente hay que mirar siempre, yo siempre digo que la historia hay que mirarla con las gafas del momento. O sea, que si vas a meterte en el siglo XVI, ponte las gafas del siglo XVI, pero, por favor, no te pongas las del siglo XXI porque lo que estarás haciendo es presentismo. Claro. Y eso está muy alejado de la tarea que debe hacer un historiador. Hay otro gran mito, antes has hablado de Hugo Chávez que está muy asociado a esto, que es el genocidio en América. Una pregunta que yo te tengo que hacer tras ver tu trabajo es doble. La primera, bueno, yo ya sé lo que vas a responder porque conozco tu obra, ¿no? La primera pregunta es ¿Hubo genocidio en América? Y luego te preguntaría que con qué argumentos y pruebas podrías enfrentar la hipótesis del genocidio. ¿Hubo genocidio en América? Claro, claro que lo hubo. Como me has dicho que sabías lo que te iba a decir, te quería sorprender. No, no. Claro que no hubo genocidio en América porque, ¿qué es el genocidio? Bueno, para empezar, el genocidio es un término acuñado en el siglo XX por un jurista polaco, Rafael Lemkin. Y ya hablar de genocidios en la edad moderna o en la edad antigua es algo anacrónico. Pero bueno, aún así, basándonos en su definición, podríamos dilucidar si hubo genocidio en América o no. La definición canónica de genocidio es que es un exterminio sistemático y deliberado por causas políticas, por causas raciales, étnicas, lingüísticas, religiosas y eso en ningún momento se dio en América. Es verdad que con la conquista española, con todas las conquistas se hacen a sangre y fuego, la española no es una excepción, fue violenta, pero no hubo ninguna intención y eso ya lo comentan los propios reyes católicos. Es el testamento de Isabel la Católica. Dicen, no consientan en el lugar que los vecinos indios y moradores de dichas indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes, más mando que sean bien y justamente tratados. Lo estoy diciendo en memoria, no lo estoy leyendo. Es una frase que me encanta y me tengo aprendida. Bueno, eso lo dice en el 1504 la Isabel la Católica en su testamento. O sea, que ella no quiere que los indios sean maltratados. Obviamente hubo maltratos o abusos y hubo todo tipo de tropelías. Eso no se puede negar porque también está en las crónicas. Pero también es muy propio del Imperio Español, que no es propio de otros imperios, el querer preocuparse de la población a la que van sometiendo. Y eso se ve en las cédulas, en las cartas, en el testamento de Isabel la Católica y es algo generalizado. Y de todas formas, sí que hubo abusos. El régimen de encomienda también era un régimen semi-esclavista que se abolió con las leyes nuevas en 1542. Pero, bueno, claro que hubo matanzas también, pero no hubo un genocidio porque a los españoles les interesaba poner a trabajar a los indios para ellos. O sea, no... Tenían que ser parte... Bueno, eran pasallos y súbditos del monarca español, pero a su vez tenían que trabajar y tenían que ser evangelizados en la fe católica. ¿Hubo un descenso demográfico importante? Sí, sí lo hubo. Sí lo hubo. Podemos considerar, según las cifras de Ángel Rosenblatt, que a lo mejor en América había 13 millones de personas en el... Bueno, en 1492, cuando llegó Colón en América. Yo creo que son las cifras... Son también las que maneja Pedro Insa, por cierto, y las que manejan... No había censos en esa época, entonces es muy difícil. Pero bueno, y hubo un gran descenso demográfico y hubo, por ejemplo, en la zona del Caribe murió casi el 90% de la población nativa. Se debió a la acción de los españoles. Bueno, se debió a las armas en menor medida, al régimen de semiesclavitud que sometieron a los indios, pero principalmente, bueno, ya sabrás la respuesta, a las enfermedades. A las enfermedades. Esa fue la gran arma biológica, no intencionada, obviamente, porque no iban ahí inyectando virus a nadie, pero hubo una catástrofe demográfica importante. De hecho, cuando Pizarro conquista el Perú, ya las epidemias han llegado a esa zona y están diezmando a la población, o sea, que los españoles también se aprovecharon de eso, pero no hubo ninguna intención de aniquilar por razones religiosas o por razones raciales a los indígenas. De hecho, lo que dicen también las cédulas y las cartas es, combinan, los reyes combinan a los conquistadores a que se mezclen con la población aborigen, no a que la exterminen. Por eso, Hispanoamérica es una sociedad mestiza, gracias a la acción del Imperio Español. Eso es innegable. Yo me declaro superfan tuyo porque eres la primera persona que conozco que se sabe un trozo del testamento de Isabel la Católica. Eso ya te pone en otra división. Una pregunta curiosa que no tiene que ver con tu libro pero sí con tu conocimiento. ¿Has visto la serie esta de, ¿cómo se llama? Hay una serie en Amazon Prime que es sobre Magallanes y el Cano sin límites. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Un horror. Un horror. Es horrorosa. Es horrorosa la serie. Y mira que se estaban haciendo algunas series españolas históricas que no estaban mal. Y no te digo que sea un horror porque sea leyenda negra ni nada de eso aunque, bueno, tiene algunos algunos errores históricos que son para salir corriendo. Pero sobre todo te digo que es un horror de serie porque es una serie mala, aburrida con un guión pésimo una factura malísima. Bueno, creo que se supone que está se supone que está basada en, quiero decir que creo que no pretenden ser literales. Basada está, sí, pero sabes que tiene un enfrentamiento a cañonazos. Pero es que no tiene ningún tipo de ganso a mí o sea la esta de de Magallanes culminada por el cano me parece apasionante y, joder, que poca pasión le echan ahí y, no sé, el guión me parece malísimo. No no engancha mucho la serie y pero bueno, está lleno de errores históricos pero eso es normal en cualquier serie histórica. Sin embargo, hay una de Pedro de Valdivia que está protagonizada por este que es un un actor español que es un guaperas ahora no me el de Tesis y ¿sabes qué sabes? Noriega por Eduardo Noriega pues esa está muy bien esa está muy bien yo creo que esa es una buena serie y tiene algo de Leyenda Negra pero está muy bien es una serie que te terminas de ver un capítulo y te apetece ver el siguiente también se hizo una de Hernán Cortés que está muy bien con Óscar Jaenada que fueron seis episodios pues a a mí me gustó mucho y por ejemplo la del Cid que la gente la puso a París y a París que solo llegó a a dos temporadas porque luego se canceló pues a mí me gustó no me gustó mucho el actor que eligieron para para el Cid creo que no transmitía demasiado pero esa a nivel histórico creo que era la mejor de todas bueno obviamente le puedes sacar peros porque a todas le puedes sacar pero a nivel histórico estaba muy bien estaba muy bien y tenía un presupuesto estaba bien el game estaba bien a la gente no le enganchó mucho pero a mí a mí me gustó a mí esa me gustó por ejemplo hombre yo el actor el pero que le pondría es que lo conozco de otro papel de la casa de papel y entonces me cuesta encajar la personalidad que conozco de ese actor en el papel del FIP pero bueno y el parque temático este de Toledo yo no he visto la casa de papel ajá y aún así creo que estaba mal elegido el actor cuando eliges mal al protagonista ya la serie se te puede caer abajo y eso es lo que creo que pasó además no la supo vender muy bien porque empezó a decir se van a enterar de quién es el CID la derecha y la ultraderecha algo así dijo en unas declaraciones aunque ahora sin embargo con el tema de Pedro Sánchez y el tema de la amnistía se ha pronunciado contra Pedro Sánchez y dice que tiene una ambición desmedida el otro día le contestó en Twitter a Pedro Sánchez y se hizo viral el tuit o sea que no sé a lo mejor bueno seguramente sea un tipo de izquierdas pero que esté en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez pero no me voy a ir por las ramas que esto es un programa de historia lleno de política y otra pregunta en relación a la historia sé que estuviste hace poco por Toledo porque te vi en Youtube con Fernando Villanueva seguramente igual me equivoco pero has visitado el parque temático este de historia que han abierto en Toledo y qué tal qué te ha parecido bien cuando fui con Fernando no fue para ver el parque fuimos a un evento en el parque pero era ya a las 8 de la tarde nos dieron ahí un cóctel y vimos una película que han hecho los de Puy de Fou Francia sobre la guerra de la Bandé y bueno una película interesante con poco presupuesto aunque han hecho maravillas porque han rodado localizaciones del parque de Francia en Nantes pero yo sí que estuve en Puy de Fou de Toledo y he estado en el de Nantes también en el de Toledo estuve con mis hijos un... bueno primero estuve con mi mujer cuando lo inauguraron nada más inaugurarlo que me invitaron al espectáculo inicial el del sueño de Toledo parece que está muy bien obviamente no es una lección de historia que aquí los historiadores que no se pongan estupendos esto es un... son espectáculos de luz y sonido para ir con la familia están muy bien hechos pero no es una lección de historia pero... porque... es que hubo críticas sobre el sueño de Toledo desde el punto de vista histórico que no esto es un espectáculo de luz y sonido eso es lo primero que hay que tener en cuenta pero... pero son espectáculos muy bien hechos muy entretenidos con presupuesto y bueno yo estuve en ese del sueño de Toledo luego fui a visitar el parque porque me invitaron también a una mesa redonda que se hacía en uno de los escenarios por la... por la tarde-noche y ya aproveché y fui por la mañana con mis hijos y... y visité todo el parque y nada nos encantó a toda la familia a mí me encantó el barco el barco me pareció genial sí tú has estado tú has estado sí, sí sí, sí el barco está muy bien y luego también estuve que fui con mis hijos y también con mis padres con mi mujer fui al de Nantes al que estaba cerca de Nantes fuimos a Nantes unos días y luego estuvimos dos días en el parque de... en el parque en el Pue de Fou Francia que es el original que fundó Philippe de Villiers y bueno el de Francia es la leche porque de... en España cuando fui yo había creo que cinco espectáculos ahora no sé si hay siete ocho en el de Francia hay como veinticinco o sea que vamos de hecho no vimos todos los espectáculos y estuvimos dos días y muchos espectáculos de los de Francia luego se reutilizan cambiándolo a historia española pero se reutilizan para el de para el de Toledo o sea por ejemplo el escenario ese giratorio que en España puede ser una historia del Cid pues lo mismo tienes en Francia pero es con un espectáculo de la guerra a la bandera en el de es pluma y espada creo que es que es el de Lope de Vega pues también en Francia tienes otro igual pero creo que ahí era de los tres mosqueteros pues pues todo así si me permites es muy recomendable si nos está oyendo alguien que lo visite te lanzo la última pregunta en relación a tu libro que sé que la has trabajado bien esta pregunta y sé que nos vas a responder bien si yo te dijese que el imperio español o los españoles eran racistas ¿cómo desmontarías ese argumento? pues a ver el racismo es que estamos ante un término anacrónico el racismo científico es una ciencia que se empieza a desarrollar sobre todo en el siglo XIX España creo que esta frase la dijo Gregorio Marañón nunca hizo violencia en nombre de la raza porque es que el término raza estaba en pañales o sea que no y además es que la mejor prueba yo creo que es el mestizaje o sea si tú te imaginas a Hitler fomentando el mestizaje entre arios y judíos pues no pues yo tengo una imaginación muy potente lo que hicieron eso es lo que hicieron los monarcas españoles la monarquía española fomentó el mestizaje entre indígenas y españoles por lo tanto no puedes hablar de racismo si puedes hablar de los términos esos de limpieza de sangre pero eso era más que más que racismo era por un tema religioso con la limpieza de sangre los estatutos de limpieza de sangre lo que se intentaba certificar es que no tuvieses ascendencia judía porque podías volver a acometer prácticas judaizantes que era lo que perseguía la inquisición pero no en términos de raza no no en términos de raza hay que llegar a la historia del siglo XX con ETA para ver a españoles haciendo violencia en nombre de la raza porque en los siglos XVI XVII XVIII no 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 es lo no es lo habitual pues qué más te puedo decir para la gente que nos escucha él es Javier Rubio Doncé y tenéis ya disponible su libro España contra su leyenda negra que lo tienes en la esfera de los libros una editorial que yo conozco bien porque también he publicado con ellos Javier muchísimas gracias por todo tu tiempo y por las explicaciones que nos has dado muchísimas gracias a ti Orja ha sido un placer y nada un saludo a todos tus oyentes y espero que si le dan una oportunidad y compran el libro espero que les guste muchísimas gracias gracias